Bienvenidos a mi canal, yo soy Gabriel Barrios Frías, hoy que el silencio de la ciudad se posó en los ojos de sus habitantes y la lluvia nos recuerda que estamos vivos, vengo a contarte la siguiente historia acerca de nuestro lindo folclor vallenato y hablaremos de la musa que embriagó, que estació, que enamoró a dos grandes juglares de la música vallenata como son Tomás Alfonso Zuleta, más conocido como Poncho Zuleta y Calixto Ochoa Ocampo hoy contaremos esta hermosa historia, pero antes quiero darles gracias a todos ustedes porque ven nuestra historia, porque nos llaman, porque nos cuentan, porque están pendientes a la misma y bueno queremos darles gracias a muchas personas que nos llaman de todas partes suscribirse a nuestro canal es muy fácil, cuando usted está viendo esta historia en la parte de abajo aparece suscribirse, usted le da allí y le da en campanita y todas las notificaciones que vaya haciendo el canal le van llegando a ustedes de primera mano entonces suscríbase, si usted no sabe suscribirse, le voy a pedir por favor a una prima, a un primo a una nieta, a un nieto, a un tío, a una tía, bueno en fin, comparte este canal, ya también estamos en Facebook y le agradecemos todo lo que usted puede hacer por nuestro canal suscribirse fácil, facilito, usted no tiene que pagar un peso usted no tiene que pagar nada por ver nuestras historias y como ustedes saben, son historias reales, aquí lo inventamos al final siempre hemos acostumbrado a todos nuestros, todas las personas que nos ven en nuestro canal a que hay una prueba reina, sea un video, sea un audio pero allí está la prueba reina, sea un libro pero no tratamos como los magos que sacan conejos de sus mangas, de las camisas o conejos de donde no existen toda la historia aquí tiene una razón de ser entonces hemos acostumbrado a todas las personas que nos ven a eso a contar historias verdaderas en la calle se dice, se cuentan muchas historias pero si no, tenemos la prueba reina cuando decimos zorra, porque le vimos errado o sea, no queremos contar historias porque en la calle se cuentan muchas historias pero precisamente la misma persona, el mismo cantante el mismo compositor, siempre maestro esta historia, nos cuentan la historia y los maestros son no tenemos como pagarle todo, nos contestan los teléfonos no te puedo contestar enseguida, nos contestan después nos mandan la historia bueno, este folclore es muy bello, es muy lindo no nos cansamos de darle las gracias a todas las personas entonces bueno, entremos en materia como ustedes saben los juglares iban de pueblo en pueblo de ciudad en ciudad llevando sus historias que le nacían del corazón sus versos, sus rimas, sus composiciones y sus notas musicales entonces, en este caso está el maestro Calixto Ochoa está en San Diego como dice el maestro Gustavo Gutiérrez San Diego es un pueblo hermoso rodeado de bendiciones de bendiciones la mayoría de los pueblos de Colombia son así pueblos hermosos rodeados de bendiciones entonces aquí Carlos, Gera, Araújo están allí y estas parrandas son inolvidables salía la luna salía el sol y la parranda continuaba y continuaba y continuaban estas parrandas interminables o sea, ahí se encontraba con él May Mayre Sol Araújo Murgas esta mujer te parece que hubiera caído del cielo una mujer hermosísima bella cuando Calixto ve a esa mujer llegan flechas de todas partes llega ese copido a su corazón y dispara dispara flechas dispara flechas Calixto se enloqueció con esta mujer hermosísima pero bueno la parranda se acabó Calixto tenía que como ustedes saben él vivía en Cincelejo siga para Cincelejo pero pendiente a esta hermosa mujer cuando llegó allá Tomosa por Dios se inspiró y recordándola le dijo Mayre Sol de mi alma recuerdo el día que te conocí desde ese momento no me he podido olvidar de ti Mayre Sol de mi alma recuerdo el día que te conocí desde esa mañana no me he podido olvidar de ti imagínese cómo se va a olvidar de esa mujer tan hermosa pero entonces Calixto en la canción le dice que le di a Leandro el hombre que ve con los ojos del alma que llega a su ventana y que le dé una serenata y que le dedique tres canciones imagínense Leandro Díaz uno de los hombres más famosos y más virtuosos que han nacido en esta tierra del folclore vallenato entonces cuando esta canción llega a oídos de esta hermosa mujer imagínense lo que dijo fue ¿qué se cree ese negro pelocucum? imagínense se desinfló enseguida el maestro Calixto Ochoa ¿qué se cree ese negro pelocucum? entonces el maestro imagínense ya la persona casi no habla los poetas sino es con canciones entonces el maestro le dice si digo que no la quiero estoy mintiendo porque en verdad yo la quería y si digo que la quiero también miento porque ya yo la aborrecí mi color moreno no destiñe pero perdona tu equivocación imagínense mi color moreno no destiñe pero perdona tu equivocación los negros los blancos los rojos todas las personas somos hijos de Dios y tenemos el mismo valor nadie más que nadie en este mundo todos somos los mismos entonces mi color moreno para ella ya Calixto prácticamente se va para atrás se desinfla de de esta hermosa mujer lo trata así despertivamente se ha pasado los días y se encuentra el maestro Tomás Alfonso Poncho Zuleta en San Diego parrandeando también con sus amigos de siempre está parrande interminable como día al principio salía la luna salía el sol canciones van canciones vienen trago va trago viene pero está parranda no sabe cuándo se acaba entonces que Poncho vio a esta mujer también embriagado se embriagó de ella extasiado enamorado de ella entonces Poncho sí iba de Valledupar a San Diego prácticamente todos los días a ver a esta hermosa mujer entonces un día que le estaban preparando el desayuno que era un guisado de conejo temprano temprano a las 7 de la mañana estaba ese guisado hemos dicho el olor contaminaba era un olor embriagante para todo San Diego entonces él se inspira y compone La San Diego que es que él en la canción dice prácticamente que que le diga ya que ya sabe por qué Calixto se enamoró de ella que no pierda su tiempo que ya ella tiene compromiso sin ella saberlo entonces ella cuando escuchó esta canción La San Diego y aquí le canto a Maire Sol mi morenita San Diego todo lo que siente mi alma te lo digo en esta canción todo lo que siente mi alma te lo digo en esta canción salió en mi salvación le dice dice ella ni Calixto ni Poncho Zuleta a ninguno de los dos los quiero que se vayan por el camino donde vinieron entonces el tiempo transcurre y ella se va a trabajar a los seguros sociales en Valledupar pasan los días allí conoce al amor de su vida al amor de sus días a Orlando Cruz Vega que se va después a vivir a La Paz y él llega a ser alcalde de La Paz y se dedica a la política y tienen cuatro hijos que es Mayra Alejandra Orlando Juan y Felipe con estos cuatro hijos viven un cuento el cuento de la cenicienta y un cuento de hadas un día llega como un signo trágico a su vida bueno en el vallenato hay muchos signos trágicos que ha pasado a través de la historia entonces este uno también de los signos después la felicidad llega como a la tristeza la vida también felicidad tristeza momentos momentos bueno el momento no tan bueno es que ellos están viajando de La Paz a Barranquilla pero ya llegando a Bosconia una llanta se pincha el Toyota donde iba empieza a acomodar vueltas se golpea contra un árbol y muere Mayresol Araujo Murga su esposo Orlando queda vivo su conductor queda vivo y un acompañante quedaron vivo con fuertes lesiones pero quedaron vivos para contar la historia fue tan grande la presencia de esta hermosa mujer en la música vallenata que en La Paz le hacen un barrio en honor a su nombre que se llama así Mayresol esta hermosa mujer que inspiró la canción idolatría mi color moreno e inspiró la sandiegana estas canciones quedarán para los jardines de la historia de folclor vallenato queremos agradecerle a nuestro amigo el maestro Antonio Daza Orozco por compartirnos esta historia siempre siempre está pendiente siempre está allí maestro tal cosa el maestro está allí muy servicial muy amable muy gentil le mandamos un saludo de bendiciones para él y toda su familia maestro gracias gracias por apoyarnos siempre en nuestro canal yo soy Gabriel Barrio Fría estas son mis historias bendiciones vamos a ver